Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, nosotros no teníamos plata para nada, nunca teníamos plata en el bolsillo. Íbamos a la escuela y todo el mundo comía helados con tortillas que vendía una señora. Varias mujeres vendían helados a la hora de recreo, no sé si para aquí lo harán igual, pero allá en la hora de recreo los niños venían heladas a vender y todas vendían y tenían que pagarles. Pero había una señora maravillosa, fantástica. La señora llegaba y decía, nos miraban, uno se arrinconaba por allá, joven. ¿Quiere comerse en el lado? Sí, pero yo plata no tengo, no importa, yo le fío. La señora me iba a fiar a mí que nunca tenía plata. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y lo dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Y el señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, ¿sabías que eres exigente? Que llegas donde no siembras y recoge donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un siervo negligente y alcazante. Aunque sabías que ni ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debía haber puesto mi dinero en el banco para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle, quítenle el talento. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Salgado y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30, nos presenta, nos presenta a Jesús, el Señor, hablándonos a nosotros con comparaciones que cualquier persona puede entender. Y comienza mostrándonos en el Evangelio que el Señor le da una cantidad de dinero. Qué curioso que hable de dinero. Y quiere que lo pongan a trabajar y él se va. Pero él luego vendrá a mirar si se ha trabajado ese dinero o no. Escuchemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Sus bienes. Dinero. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ese es Dios que a cada uno de nosotros nos da los bienes que no nos pertenecen a nosotros. ¿Qué tiene que no haya recibido? ¿Qué tenga yo que no haya recibido? Son bienes prestados, llamémoslo así. Nos lo ha dado Dios. Se va. Pero llega un momento en que él nos llama a cuentas, él vuelve y nos pide cuentas. Y dice la Biblia que a todos no nos dio lo mismo. A uno le dio más, a otro más o menos y a otro menos. Pero a los tres le pide que ponga a producir los bienes. Y dos lo ponen a producir, uno no. Felicita a los dos que lo ponen a producir y al otro no. Aquí nos está mostrando el Señor que los bienes que tenemos, lo que ustedes tengan, poco o mucho, lo ha dado Dios. Que si nos comparamos con otros, pues otros tendrán más que nosotros. Y si nos comparamos con otros, pues otros tendrán menos que nosotros. Pero el Señor quiere que cada uno, según su capacidad, ponga a producir. Pero eso no se refiere simplemente a producir en las cosas materiales, terrenas. Sino habla del producir en las cosas del reino. Por eso dice que el reino de los cielos se parece a... Está hablando de las cosas del reino. Y aquí entonces viene el Señor a dejarle ese encargo y luego viene a buscar qué pasó, qué hicieron. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Aquí está. Lo que Dios nos da es para que nosotros ganemos. Está hablando en términos de economía. Es para que nosotros pensemos en a ver cómo producir, cómo tener ganancias. Pero recuerde que esas ganancias me va a pedir cuenta el día en que me muera. ¿Qué hice con eso? ¿Saque ganancias o no? Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra. Ahí es necesario entonces, ahorita vamos a observar quién es el que trabaja con cinco, quién trabaja con dos y quién es el que esconde ese talento y no lo pone a trabajar. Ese dinero no lo pone a trabajar. Entonces tú y yo vamos a ver, vamos a vernos reflejados en el Evangelio para ver si estamos practicando o no el Evangelio. O si estamos siendo inteligentes para acumular bienes o no, para el encuentro con el Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. He ganado, hay ganancias. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si has sido fiel en lo poco, que es las cosas de la tierra, sobre mucho te pondré. Y escucha ahora las palabras claves de Jesús, nuestro Señor, a ese que trabajó. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí está la clave, aquí está la clave. Al que trabaja, entra en el gozo del Señor, en el reino de los cielos. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No produjo cinco, produjo menos. Pero también entra en el gozo del Señor, porque según la capacidad de cada quien. Sigue. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembrastes. ¿Ese es el versículo qué? En el versículo 24, este hombre no quiso trabajar y le echó la culpa a Dios. Eres duro, recoge donde no has sembrado. Y recoges donde no esparcistes, por lo cual tuve miedo. ¿Cuál fue el problema de este? Tuvo miedo. Tuvo miedo de lanzarse para hacer lo que tenía que hacer. Tuvo miedo de practicar o de obedecer lo que el Señor le había mandado. Tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Cuando uno se muere, devuelve, o sea, se queda sin nada. Aquí está lo que es tuyo, ya. Se murió. Lo que Dios le dio, todo se queda. Ya, listo. Aquí tienes lo que es tuyo. No me pertenece. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Tomó las palabras del hombre. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Le hubiese dado mi dinero. El dinero que usted tiene, el dinero que yo tengo, no es mío, es de Dios. Le pertenece a Él. Él nos lo ha prestado, nos lo ha dado para que lo saquemos fruto. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Observan qué pasó con el que no quiso trabajar. Agárrenlo, átenlo y tíranlo a las tinieblas. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. Aquí el Señor nos está diciendo, examinemos nuestra vida. ¿Estamos poniendo a producir los bienes que Dios nos ha dado? Pero, ¿cómo producir los bienes que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús lo dice en otro pasaje de la Escritura a un joven. Allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 18. Un joven está interesado en ganarse el cielo, el reino de los cielos. Y le dice al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿cómo va a trabajar para poder él ganarse el cielo? Escuche. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero, tú me has mandado a este mundo, pero yo quiero ganarme el reino de los cielos. Yo quiero trabajar para el reino de los cielos. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es muy importante. Cumplir los mandatos de Dios, pero no lo es todo. Siga. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aquí está. Aún te falta una cosa. Está bien, ha hecho, ha cumplido los mandamientos de Dios, pero te falta trabajar, poner a trabajar el talento, el dinero que yo te he dado. Póngalo a trabajar para que recupere más. Pongan cuidado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ah, según Jesús, la manera para nosotros acumular tesoros en el cielo, para poner a producir esos cinco talentos, que produzcan cinco más, la manera para producir los dos talentos, que produzcan dos más, o un talento para que produzca uno más, y para poder entrar al reino del cielo, venga al banquete de tu señor, es, preocúpese por los pobres. Lo que yo le he dado, eso le pertenece a los pobres. Vaya, vende lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Que en castellano significa lo que tú tienes yo te lo di y te lo di no para que tú egoístamente lo disfrutes tú solo y no compartas con el que no tienes. Porque si no compartes con el que no tienes, has guardado todo el tesoro que Dios te dio, lo ha enterrado y sales con la excusa que salió el hombre. ¿Por qué el que tenía un talento lo enterró? Tuvo miedo. ¿Y qué le dijo? Porque yo sé que cosecha donde no ha sembrado. Recoge donde no ha esparcido. O sea, está diciendo cosecha donde no ha sembrado. Quiere recoger, quiere que los pobres tengan, que los pobres coman. Pues tú eres Dios, eso te toca a ti, ese es tu trabajo, preocúpete por los pobres, eso no me toca a mí. Ah, quieres cosechar donde no has trabajado. Quiere que sea yo que trabaje por los pobres. ¿Por qué no lo haces tú que eres Dios? Si eres Dios, deberías preocuparte por los pobres. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Entonces el Señor le dice, siervo inútil, si sabía que yo cosecho donde no he sembrado. ¿Qué significa eso? que el Señor cosecha donde usted y yo hemos sembrado. Porque para eso Él nos mandó al mundo. Él sí se preocupa por los pobres, pero por medio de ti y por medio de mí. Tan así es que te dio y que me dio a unos cinco, a otros dos, a uno, uno, para que compartamos con los pobres. Eso se llama cosechar donde no has sembrado. Está esperando que los cristianos sembremos, ayudemos a los pobres, vaya, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. O sea, ¿Dios se preocupa a los pobres? Sí. A través de las personas que creen en Él, vende lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Aparentemente, ¿quién es el que está sembrando? ¿Dios? No. El rico que está sembrando. ¿Y quién es el que sale ganando? Pues los pobres. Y Dios, pero es que Dios no te dio eso para que lo trabajara con los pobres. Entonces dice Dios, tú sabes que así trabajo yo. Tú sabes que recojo donde no es. Donde no es parcido. Cosecho donde no es sembrado. Tú lo sabes. Pues debería hacerlo. Debería cumplir lo que yo te mando. Entonces, en castellano significa que Dios confía en ti y Dios confía en mí para ayudar a los pobres. Sale un hombre una vez y diciendo, no, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque Dios no se preocupa del ser humano. Dios no existe. Yo no veo que Dios se preocupe de nosotros. Pero la gente dice que Dios existe, que Dios se preocupa de los pobres y necesitados. Entonces, una vez dijo, pues voy a ver si es verdad que Dios se preocupa de los pobres y de los necesitados. Salió, vio muchos pobres en la calle y dijo, no, mejor yo me aparto de esta humanidad. Me voy al campo, me voy lejos donde no esté Dios, donde no haya nadie. y se fue al campo y llegó y estando en el campo encontró un animal, un sordo, que le había perdido una patica y no podía cazar, no podía ni comer. Y dijo, ¿cómo vivirá este animal? Le dijo, caramba, voy a esperar. Se subió en un árbol. Cuando escuchó una bulla, venía un tigre con un pedazo de carne de una lapa y pasó y la dejó al lado del animalito que estaba enfermo y el animalito fue y comió y dijo el hombre, Nahuara, mira, como que sí existe Dios y se preocupa de los animales. Y el animalito comió, quedó fuerte y dijo, ah, acabo de descubrir que Dios sí existe. Pues si Dios existe y le da comida a los animales, pues tiene que preocuparse por mí. Pues yo ahora no voy a trabajar y que Dios me dé comer. Y se fue, se tiró en la calle donde pasaba la gente esperando que la gente le diera comida y la gente no le dio comida. Y cuando estaba que se moría de hambre, dijo, caramba, ¿qué pasó con Dios? Y en esa hambre que tenía, se quedó dormido y se encuentra con Dios y le dice a Dios, ¿qué pasó? ¿Te preocupa de los animales, verdad? Y los seres humanos, no, me estoy muriendo de hambre. Y Dios le dijo, el zorrito no tenía cómo trabajar, le faltaba una patica. Tú tienes las patas buenas, que digo los pies buenos, las manos buenas. Tú puedes trabajar, tienes salud, sinvergüenza, vagabundo. Vaya, trabajes para que comas. Yo te doy salud y te doy la oportunidad para que trabajes. Dijo el hombre, bueno, bueno, se paró y se fue a trabajar, pero cuando ya estaba trabajando, ya comía, tenía fuerza, iba pasando por un basurero y había un niño tirado en un basurero y lloraba el niño y lloraba de hambre. Y dijo, este niño no puede trabajar. Voy a ver si es verdad que Dios se preocupa de los seres humanos. Aquí lo voy a cachar. Este niño no puede trabajar. Y se puso en un rincón para ver qué pasaba con el niño. Y el niño lloró y lloró y ya cuando el niño estaba listo para morirse de hambre, el hombre dijo, es como que se murió. Se fue. Sí, ya estaba el niño, listo. Y dijo, ¿qué pasaría? Cuando se quedó dormido, encontró con Dios y le dice, Dios, eres injusto. Está bien, a mí no me diste de comer. Al zorro le diste de comer, pero a este niño no le diste de comer. ¿Qué pasó? Y no es que tú existes y te preocupas por los pobres, por el necesitado, por la persona que sufre. Y le dijo, sí, yo me preocupé por ese niño. ¿Se acuerda del zorro? Yo me preocupé por el zorro y le mandé al tigre que le diera de comer al zorro. Yo me preocupé de este niño y te mandé a ti que le diera de comer al niño y tú eres un sinvergüenza. No quisiste trabajar para darle de comer al niño y lo dejaste morir de hambre. Esto es lo que significa, sabe que cosecho donde no es sembrado. Dios te manda a ti, Dios me manda a mí para que le echemos la mano a los pobres. Por eso hoy, el día de la jornada mundial de los pobres, usted y yo tenemos que revisar, estoy enterrando el talento y le estoy diciendo a Dios, tú deberías preocuparte por los pobres, no yo, porque los pobres te pertenecen a ti, no yo. ¿Por qué tengo que trabajar yo por los pobres? Además, lo que yo tengo es un mero talento, no más, no tengo más. Lo que yo tengo es poquito comparado con lo que tienen otras personas. Yo no puedo darle a los pobres de lo que yo tengo. Y Dios dice, sí, de eso poquito tú puedes. Y en el Evangelio también presenta donde una mujer echó una monedita, lo único que tenía para vivir, y dijo el Señor, ese echó más que los demás, porque Dios era lo que le faltaba para comer. Entonces, hoy el Señor dice que usted y yo podemos trabajar los talentos, las riquezas que Dios nos ha dado, poca o mucha, lo que tenemos para ayudar al pobre, al necesitado. Siempre tendremos cómo ayudar. Si usted tiene una gallinita y esa gallinita pone dos huevos y la vecina no tiene dónde comer o qué comer, usted puede comerse uno y darle uno a la vecina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No te puso Dios ahí en ese lugar para que compartiera con esa señora? Pero el egoísmo hace que entierres el talento, que no lo pongas a trabajar y te lo guardes solo para ti y se lo entrega el Señor así como está, sin haber hecho el trabajo. Por eso, el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 19 en adelante, viene a decir que ustedes y yo tenemos que trabajar, trabajar no solamente aquí en la tierra, sino que acumular tesoros allá en el cielo como le dijo al joven rico. Escuche, no os hagáis tesoros en la tierra. No se preocupen, ustedes vieron al presidente de Venezuela que se murió, cuánta plata tenía, cuánta plata había robado a Venezuela y a los venezolanos, nos dejó en la miseria, se llevó algo, atesoró tesoros en la tierra, bueno, ahí la hija y los familiares han hecho ellos, pero él se murió, atesoró tesoros en la tierra y Jesús dice, no, así no es, no atesoren tesoros en la tierra. Otra vez, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor entonces nos está diciendo que hay una manera de trabajar, de poner a producir los talentos que Dios nos ha dado, que es ayudando al pobre y así estamos acumulando tesoros en el cielo. Los pobres estarán siempre con nosotros, en todas partes del mundo, vayan para donde ustedes quieran y allá van a encontrar pobres, unos más, unos menos, pero siempre vamos a encontrar pobres, y siempre usted y yo tenemos la opción de ayudar a alguien y pobre es aquel que necesita de algo, que tiene necesidad, yo tengo que brindarle la oportunidad a esa persona, pero nosotros, según dice el maestro, según dice el maestro, él es Dios, ¿qué voy a hacer yo? Si él es Dios y él es el maestro, pues él es el que nos enseña. Según dice el maestro en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 12, dice ¿por qué nosotros no acumulamos tesoros en el cielo sino aquí en la tierra? Porque perdemos la oportunidad de creer en el Evangelio que dice ¿cómo es que se acumula tesoros? Ayudando no como nosotros hacemos, ayudamos al que nos puede ayudar, prestamos al que nos puede pagar, invitamos a una fiesta al que nos puede invitar a su fiesta y Jesús dice pero así no están atesorando tesoros en el cielo, así están atesorando tesoros en la tierra. Pongan cuidado como dice el Señor en Mateo 14 ¿qué le dije? 12 ¿qué era? ¿Mateo o Lucas? Lucas, 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 Lucas 14 12 San Lucas 14 12 Dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena cuando hagas comida o cena o una fiesta No llames a tus amigos ¿Ve que es al revés? Cuando usted y yo hacemos una fiesta llamamos a los amigos invitamos a los amigos pero así no se acumulan tesoros en el cielo así no se producen los talentos no se multiplican los talentos acumulen tesoros en el cielo no llames a sus amigos Ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos Ni a vecinos Ni a vecinos ricos Pero nosotros es lo que hacemos para que después nos inviten a nosotros o no claro porque si no cuando sea los 15 años de la hija de don Petronilo no lo invitamos a nosotros tampoco nos van a invitar No sea que a su vez ellos te vuelvan a convidar y seas recompensado Listo ahí está la recompensa Perdió el trabajo no hizo nada Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escúchenlo Más cuando hagas panquete llama a los pobres Ah, bárbaro A los que no te pueden invitar a los que no tienen para hacer una fiesta a los que no tienen para darte vino o cerveza o para no tienen para darte una carne asada invítelo Los mancos los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos Así se trabaja Así es que el dinero que Dios nos ha dado se pone a producir unos producen el cinco cinco o sea el doble pues otros dos más pero hay otros que entierran el talento y dicen no yo no me voy a arriesgar porque si yo me arriesgo e invito a los pobres después ¿quién me va a invitar a mí? Nadie después no voy a ir a ninguna fiesta porque nadie me va a invitar los ricos no me van a invitar a mí porque yo invito a los pobres y si pierdo y si un pobre me pide prestado mire présteme allí una bolsita de harina y yo le presto ¿cuándo me va a pagar ese pobre? ¿Cuándo? Nunca Yo recuerdo cuando yo estaba cuando yo estaba en la escuela nosotros no teníamos plata para nada nunca teníamos plata en el bolsillo íbamos a la escuela y todo el mundo comía helados con tortillas que vendía una señora varias mujeres vendían helados a la hora de recreo no sé si para aquí lo harán igual pero allá en la hora de recreo los niños venían heladas a vender y todas vendían y tenían que pagarles pero había una señora maravillosa fantástica la señora llegaba y decía nos miraban uno se arrinconaba por allá joven ¿quiere comerse en helado? sí pero yo plata no tengo no importa yo le fío la señora me iba a fiar a mí que nunca tenía plata yo le fío venga come un heladito y una frita ¿cuánto es el helado y la frita? un medio en ese tiempo bueno está bien yo me lo comía con esa emoción señor que maravilla y nunca tenía para pagarle nunca entonces me daba vuelta por allá me escondía porque me daba pena con la señora porque no tenía cómo pagarle ¿sí? y llegaba y después decía ya por ahí como unos 15 días volvía de una vueltica decía ¿quiere otro heladito? le fío otro heladito no señora yo le debo un medio no importa yo le fío otro pues ya será un real cuando tenga me paga ¿sí me fío otro? claro llegaba me fiaba y yo no iba a tener para pagar y ya por allá en el mes así yo por allá ¿quiere comerse en el heladito? no tengo plata entonces pues yo le fío no pero yo no tengo para pagarle ¿y cuánto le debo? no usted no me debe nada ah entonces fíjame otro heladito y esa señora todo el tiempo era igual nunca tuve para pagarle nunca pero ella sabía que yo no le podía pagar ella sabía y ella me llamaba y me decía pero venga venga no importa yo le decía pero ¿cuánto le debo? no no me debe nada oh entonces sí fíjame un heladito y ella se hacía la loca nunca tendré cómo pagarle ahorita que está pasando trabajo por la situación del país ahorita cuando ella llega a pedir comidita ya en la casa y llega con mucho gusto le damos lo que podamos porque recordamos que esa señora nos daba a sabienda de que nosotros éramos pobres que no podíamos pagarle pero de mil una y de cien ninguna pero es el evangelio dice Jesús a esos hay que darle porque sabemos que ellos no nos van a pagar y sabemos que Dios es el que nos va a recompensar estamos en la jornada mundial hoy la iglesia celebra la jornada mundial por los pobres donde nos dice si tú no ayudas a un pobre no puedes entrar al reino de los cielos al joven rico le dijo quiere entrar al reino de los cielos vende lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás un gran tesoro en el cielo y él dijo se fue triste porque era muy rico no quiso pero la propuesta sigue y en medio de en Venezuela en medio de la crisis el hambre que hay usted y yo podemos de lo poco que tenemos un denario a lo mejor no tenemos dos ni tenemos cinco pero somos de lo que menos tenemos pues de eso menos vamos a ayudar vamos a ayudar a quien ayudamos a quien prestamos a quien le brindamos la colaboración es verdad que si yo le doy a un rico el rico a lo mejor me pague o no me pague si no me paga pues algún día me invitará él a mí pero cuando yo le doy a un pobre el pobre estoy seguro que no me va a devolver no me va a pagar pero entonces ahí es donde está la oferta de la fe ahí es donde el hombre dijo tuve miedo y enterré el talento ahí es donde usted y yo podemos tener miedo y enterrar el talento y no producir pero ahí es donde la fe nos ayuda a superar el miedo y decir yo quiero yo quiero trabajar el dinero poco o mucho que Dios me dio y ponerlo a producir para que el día en que me llegue la muerte no me encuentre a mí con las manos vacías sino que al contrario me encuentre con las manos llenas me encuentre entonces con la oportunidad de poder entrar al cielo porque ayudando a los pobres podemos entrar al cielo porque si dice San Lucas capítulo 6 versículo 20 San Lucas dice que el reino de la tierra le pertenece a los ricos pero el reino de los cielos le pertenece a los pobres de modo que si usted y yo ayudamos a los pobres el día en que muramos son ellos los que nos van a recibir en el cielo o no nos van a recibir escuche y alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios y Santiago 2 5 vean dicho de ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de los cielos porque tenemos que ayudar a nosotros los pobres aquí en la tierra porque ellos son los que nos van a recibir en el cielo escuche hermanos míos amados oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman Dios ha elegido a los pobres para darles el reino de los cielos se acuerdan del rico pulón y el pobre Lázaro muere el rico muere el pobre el rico se va al lugar de tormento el pobre se va al cielo entonces si usted y yo queremos que los pobres nos reciban en el cielo tenemos que ayudar a los pobres hoy en la jornada mundial por los pobres la iglesia cuerpo de Cristo la iglesia nuestra madre nos pregunta a cuantos pobres has ayudado sin ningún interés sin esperar que le pague sin esperar que le recompense sin esperar que le llamen a darle algo parecido a lo que usted le dio darlo como si lo hubiese tirado al mar o mejor San Pablo dice que es más bien sembrar para mañana cosechar cuando uno le da al pobre está sembrando bueno ustedes saben ustedes son del campo miren ustedes ese es el mejor ejemplo usted quiere sembrar café usted tiene que invertir un dinero para la semilla para la tierra para el abono para los trabajadores usted invierte pero usted ahí no va a ganar nada tiene que esperar que pase el tiempo ahí usted pierde aparentemente usted pierde cuánto invirtió eso es como si lo hubiese perdido y lo pierde por un año o dos años yo no sé cuánto dura el café para dar como dos años tres años tres años usted pierde esa inversión ese dinero usted lo pierde por tres años pero después a los tres años usted ve como Dios le recompensa eso que invirtió y se lo devuelve entonces valió la pena haber gastado este dinero que lo gasté si lo gasté que tuve podía haber tenido miedo y decir pero si no se me da la cosecha pero si el café se me daña pero si le cae gusano pero si esto o aquello pudo haber tenido miedo en la vida espiritual es igual cuando usted le va a dar a un pobre usted dice tengo miedo de que a lo mejor no me lo devuelva pero es que el pobre no se lo va a devolver Dios le promete que él da la cara por el pobre y él es el que va a devolverle eso pero no mañana lo va a dar después porque hasta ahora está sembrando es imposible que usted siembre hoy maíz y le diga a la esposa bueno mi amor vaya montando la olla con agua porque vamos a comer mazorca y que donde compró mazorca no ya sembré el maíz hoy le patina el coco tiene que esperar que nazca crezca y dé fruto en la vida espiritual es igual la pregunta es ¿ha sembrado para cosechar? no me refiero a la parte material me refiero a la parte espiritual ¿ha sembrado algo? ¿qué has sembrado? o sea ¿qué has dado a los pobres que mañana vas a recibir en el cielo? ¿o no has sembrado nada? el evangelio de hoy nos advierte que si no hemos sembrado nada hemos enterrado el dinero más bien no hemos hemos tenido miedo y no lo hemos puesto a funcionar ¿qué dice el versículo del capítulo 25 versículo 30 a ese siervo inútil ¿qué hay que hacer con él? 25-30 de Mateo y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes a ese siervo inútil que no hizo nada por los pobres y cuántos siervos inútiles hay en el mundo siervos de Dios cristianos católicos de misa dominical pero que no han trabajado el dinero que Dios le ha dado buscando el cielo teniendo ganancia para entrar en el banquete del Señor siervo inútil siervo porque trabaja para Dios siervo porque cree en el Señor inútil porque no hizo nada por poner a trabajar el dinero de su Dios agárrenlo átenlo tírenlo a las tinieblas al rechinar de dientes ese es el fin que usted quiere de su vida pues si no quiere eso alerta agarra el poquito o mucho dinero que tienes y sea capaz de compartir también con el que no tiene con aquel que a lo mejor le falta una medicina y tú puedes ayudarle con aquel con aquel que a lo mejor le falta una bolsa de harina y tú puedes darle o a lo mejor un huevito y usted tiene dos gallinas que le pusieron usted agarra un huevito y se le da porque no es un talento es algo sencillo algo poquito pero vamos a compartir no esperemos que nos llegue la muerte atesorando tesoros aquí en la tierra que no nos podremos llevar Michael Jackson el día que se murió tenía mucha riqueza y no se llevó nada dicen en la noticia que le metieron un poco de oro que tenía porque él quería que lo enterraran con oro y lo metieron en la tumba el poco de oro y dicen que a los días fueron a ver y ya no estaba el oro los ladrones se lo habían robado ¿de qué le sirvió ese oro? de nada así será lo que ustedes y yo tengamos y el día en que nos muramos ¿para qué quedó todo lo que tenemos? para que los hijos se echen plomo se maten o para que la esposa se lo goce con el mozo ¿o no? ¿sí? claro que sí entonces necesitamos hermanos abrir los ojos activar la fe y comenzar a producir los bienes que Dios nos ha dado sembrando para mañana cosechar sembrando en bien en caridad por los pobres y los necesitados para ustedes y para los que nos siguen a través de las redes sociales esa oportunidad no la perdamos por eso hagamos el bien sin mirar a quien amén amén no la perdamos no la perdamos no la perdamos Gracias.